Ah, que ha muerto otro. Venga, va. ¿Cómo sale esta gente, tío? Corre al centro. Me han dado por detrás. Y a mi me han incluso metido antes. Es que la verdad es que Isaac es el novedad en el cerebro. Hostia, el Ivan Lago, el Alex. Puede que el Ferrari vaya roto. Si, creo que el Ferrari va roto. Si, va roto. Alex Jane, roto. Isaac Pinto, roto. José María Sánchez, roto. ¿André más que tiene pinta de que es roto o está toleando? A ver si se acuerda por eso va a haber de frenar en la primera curva. No puedo adelantarle, tiene mucha ala. Ahora ha llegado muy alto que os lleváis 5 puntos. No puedo frenar. Ah, me están haciendo un tapón aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo adelantar? Si no te exigáis con el coche roto, no le hay tapón. Eso sí. Si, mete un puto cristo el Mogarocano este. ¿Qué? Me estoy acabo de pegar a Josemaría. Toma. Pero tío, mira que estás quedando. Es que es bobo. Es que es bobo. Hostia, no he visto nada, no lo he visto. Me cago en Dios. O sea, vas con él a la rota y estás peleando. ¿Eres bobo? Te da una situación en el gobierno de España. Yo le he hecho un estéreo en este sector ahí. Ah, y ahora mi coche también con el aeropuerto. Y ya está. Para esperar a Sechicar, nada. Yo no sé cómo nos ha pegado con Sechicar, la verdad. Ya. No sé si puedo reganchar con... ¿Cuántos han ido a boxes? Casi la mitad. Casi la mitad si no se han conducido. Pero Dark Engineer antes era mucho más bueno. Yo no sé qué hace ahí. Como que bueno, pero si ganó en tercera en otro día. Pero... O sea, yo no sé qué hace el pibe ahí. Y lleva dos victorias seguidas, además. Ah, bueno. Entonces se sumó un porro en Maren, por lo que veo. Casi trompo aquí. José, si juego en la Burning Crusade, el personaje que tengo de la Burning Crusade... ...se la puedo llevar al... Tío. Es que ahora es súper complicado, José. Que salga un 6-5. Porque ahora estamos tomándose con nosotros. Lo ha matado mi compañero. Qué bueno es. Ya tres segundos, Eduardo. Pero... Cuidado, no te gane el interior, Eduardo. Cuidado, no te gane el interior, Eduardo. Que el tanque no va a poder aguantar a los dos. Pues igual sí, eh. André, rompiendo carteles. Perfecto. Pero a cuál le están pegando. Estoy perdiendo dos segundos con vosotros, ¿no? Pregunto, Spass. A ver qué poco seas tú, creo. A ver, te has acercado porque has hecho vuelta rápido. Sí, trabajando muy rápido. Pero es que... No, pero es que no, no. Es por preguntar porque... Esto es la mierda. No, al otro, al otro. Ah, que el otro ha muerto. Me estoy reparando un nuevo. Ah, sí, ya no sé si nada que salga ya. Antes de... Antes de que dos, o en lo que sea. Vamos con parchú, no sé si se ruido... Aunque no puedo ir. Es por ejemplo aquí os vais a ir seguramente, así que voy a usar esto. Vamos con pus Hermani. está adelantado por el gato que piensa que el mgp entonces sí que son mgp2 aquí la gente no usa la cabeza está en el gmgp 2 es otro mundo que es el mgp 2 hay 3 o 4 que usan la cabeza está danik y eduardo llane detrás de algo usarán la cabeza o se adelantará eduardo ya tienen 3 segundos así que seguramente está rápida para spark madrid como te toque un recto estás purísima díaz jose ya le hemos lanzado yo ni puta idea dios está reventando bueno qué tal está esperando un huevo que se están pelando muchísimo ya va a empezar la puntería escucha que paro y seis algo décimo y que ah no hombre no te chocas es que no quiero parar que hacemos paramos es virtual es virtual escucha que ha adelantado a uno justo que hacemos que hacemos pasa es el jao morfio que se ha matado no más es que van borracho a ver es que van borracho tanto el comandre van borracho creo que toca pararlo no me gusta pero yo creo que no sé si paroto eh porque no voy a ganar posiciones seguramente es una mierda además no sabía si parar o no y tengo como dos segundos de delta o sea yo todavía no he llegado al tercer de res es que no se sabe que no esto no pero esto sí no puedo estar cambiando puedo comerciado seguro que no está ligado pone ligado eh sí pero no puedo venderlo en la en las partes pero si paro si paro ah pues empiezo con el scammer paro o no paro yo he parado pero claro tú has parado es que yo llevo medios claro pues no pares no pares no pares pero tampoco voy a ganar posiciones no parando te ves la horda y quizás danos dos posiciones no parando estaba pensando en ser yo la alianza tío no estoy llegando a ninguna quizás no no llegan a ninguna me hice de rebasar te espac ahora ya eh no llegan los que llegan no no pero me dejan en mejor sitio o sea al menos me dejan dentro de la pelea llegan no llegan pero sabemos que va a haber otro safety car así que es verdad y aparte yo ya cumplió el poner el bando así que puedo hacer medio medio pues reza ser agresivo nano y que no se han retrasado la gente nada pero eso no es posible pues entonces G si está por elante si estoy metiendo la primera vuelta que han hecho este está puntuando un puntito es para me puedes decir que está delante tuyo o sea D o Tero ok ok la ha ido Tero y Antoni Rivera y Javier Mas el primero no me ha dado un papel me ha dado un papel me ha dado un papel es que no sé quién es ese si no sé quién tampoco es pero bueno la verdad sé que va con medios desgastos así que guay un poco de pausa eh cuidado un poco de pausa eh cuidado vale sí el top 3 no ha parado si ah estoy farmando tampoco que no estoy metiendo la zona de aquí en esta no se va ¿no? en esta no se va ¿no? no no que tienes 80k de dinero no me refiero que tienes un total en tu banco o sea en tu dinero aquí sí que se puede poner en paralelo ¿no? aquí pero necesito dos 80k para tú ponte en paralelo mío ya verás que pasa para esto para ok palmes palmes de aquí ah que lo tienes que pagar por dinero del juego me gustaría ah que se puede hacer eso se puede dar una idea o sea eso es súper guay es como los pases de batalla en plan pagas el primero y si juegas los suficientes te puedes pagar el otro 280k ¿no? has dicho usted José creo que sí hasta ahora mismo en esos 270 y pico ¿y cuántos meses? uno ¿un mes? ya espero que se farme bien la verdad ¿eh? porque si si he llegado a hacer días de a lo mejor 8-9k diario 8-9k diario si si voy full esto full farmeo coño pero ¿cuánto? 280 de hecho ahora lo voy a hacer claro yo sinceramente prefiero bajarlo yo en la sensibilidad hostia es que vaya farmeada realmente tensa legal no no porque mira te vas haciendo éxitos mira te dan cuánto es eduardo bro tranquilo eduardo bro tranquilo me parece yo dejando 15 kilómetros con el coche de la si yo estoy más pendiente de no trompear calentando los neumáticos aquí otra misión aquí esto me da mucho miedo entonces son diarias ¿no? yo estoy calentando a nivel dios si la tienes es que no quiero calentarlos desde el año y de hecho tengo alguna semanal esta semanal la de cere mortis el flujo cósmico no se si ah si ya se va a caer para los del robot la vuelta no lo tenia como se me pongan el guardo delante mio voy a ocuparle eh no no tú haces esto si se te pone al lado pum estoy calentando neumáticos no te pongas ahí y de hecho me da la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta 135 de oro cuidado eh que aquí hay frenado 135 de de rango de momento que tengo de manmorra ok lo que he hecho son niveles 2 cuidado 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 te has visto cuánto pagas por invasar un teleportos de oro me van a matar Eduardo voy a conseguirlo ahora voy a conseguirlo ahora joder tío siempre me suele mal es que los 180k que si fuese 80 o 100k yo tengo 80 y no había ni llegado al por querer ser limpio me han pasado 25 en 2 segundos es lo que pasa por cierto yo me llevo sanción al final con Dani no no en FA al final dijimos porque es muy difícil ahí no me interesa no te adelantas aquí gilipollas esteoito es muy luis esta el Isaac desde aquí con Brando entra la empapora este es total este es tan importante que me quieras adelante la pulga 9 tiento el paseo ya tía la verdad del paseo ya Al menos te lo puedes apagar al siguiente si puedes ¿Te llamas Joel Valero? No, tu prima Oye, te lo ha dicho, ¿eh? ¿Cómo se adelanta aquí? ¿Puedes adelantar aquí? Sí, yo he hecho un exterior al espacial de Eduardo No, ya Me he encerrado yo solo hoy Echando de pista al auto de Alex Aigo, tú eres el segundo, ¿no? Del tren Ahora soy... El cero Mira, por ejemplo, becario Este cofre, creo que te da 100 Otro 100 Bueno Pues esto te va dando ánima Que te va dando hasta de pronto Este creo que es más tocho Lo de las malas putas A uno O sea Eres bobísimo, tío Ah, me he tocado el alerón No te creo No Voy para otro medio si puede Hasta el final Bueno, quedamos el gol de mío No sé si me he tocado el alerón Me ha saltado el menú Estas son las diarias de aquí Eh, River deja espacio Copy Pregunto, ¿eh? No Suele salir Creo que voy tocado Claro, pero es como yo Suele salir Hasta cuando me tocan los huevos Esta convocatoria Me convierto en el I-26 Ah, desafío en... Ah, una mamorra Eh, con hacerme baja peste Vale Vale, me he dejado, me he dejado Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están follándose? ¿Cómo están follándose? Yo sí ¿De verdad me toca el alerón con eso? ¿Qué pasa? Pues lo de siempre Un accidente que no es culpa mía Y me lo como yo Eh, clásico Bienvenido, bienvenido al club Welcome, welcome Pero te has tocado, has parado Sí, sí, lo tengo parado Los normales Acidente que no te bajas tú Te lo comes tú Por esquivarlo o frenar Te pasan 27 Qué vergüenza, tío Y después te sanciona nada Ser bobo debería de ser sancionado Y mojo Claro, y claramente No te vio la vista Debería ser sancionado A ver si puedo En plan, intentar un adelantamiento El AS del segundo sector Sin estar en paralelo Bueno Porque obviamente te van a cerrar Que me ha metido el coche el Iván Lago en la curva Gochino, eh Se ha visto en directo, eh Pantamiguita ¿En serio? Sí, sí Qué bien Pues nada, que Ahí se ve lo bueno que soy La verdad Dios, mucho ego No se ha mejorado, ¿no? No, a ver se oftecar ahora Sí, que me ha mejorado No, coño Era José Ah, perdón Es que Es que Es que como cambiar de persona Está rápido Ya O sea, entiende, ¿no? Es que tengo un cerebro Como si fuese No, no, tranqui, tranqui No, 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 no No pasa nada Estás jodido ¿Cuánto tienes? 1900 Pues te queda un buen farmeto, ¿no? Sí Pero bueno 100 200 Después ya llegó Una zona de 5 Yo he llegado al madón Pape este Por cada esta que haga también Me da Empape 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 al 3 En la zona esta hay 500 Ojo Te has sido contento, ¿no? No, yo De tu pareja 525 Madre Es que Y eso todo diario Sí Mamá Si puedo hacer todo diario Mírate con esto Reputación de la Ascendida Reputación de la Ascendida Y salvaje O llegamos al grupo Porque no son listos Y después Mientras voy andando Por el mundo Pillando esto El tema de la reputación La han hecho mucho más Operista En esta expansión De contenido Es que Lo que no sé Cómo va Lo de la reputación Es que Te da No va mejor No sé Si es porque Si te da Mejores recompensas O que sea No tengo ni idea Yo es porque he visto 20.000 vídeos De esto Entonces ¿Qué me da La ascensión? Tengo ni puta idea O sea Como va Me lo dice Ni idea Si no ha jugado El WoW Poco te lo puedo ayudar Pues si lo puedes mirar Intern 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 ¿Specíficame la pregunta? Eh Ascensión Ascensión Es de ascensión Si, si Wow Pues nada Voy primero Se cagó Si ahora mismo Hay un septic Que hacemos Paramos ¿No? Hombre Yo tengo que arreglar La alerón Yo seguro Joder Eduardo Esa es la mítica Esta De la aguja De ascensión Es Eduardo ¿Le gano el interior O qué? No es Rivera Eviamente Ah coño Es verdad No sé leer ¿Qué? Que no es Eduardo Que viene delante No sé leer Perdón Es verdad Este tiene 5 segundos Eduardo Tiene 3 Ah ¿Qué es este? No No veo nada Por ahora El booting De los encuentros Te lo digo Otra vez No No Si Es lo que me ha dicho Lo que pasa que Reputación Reputación Punto Reputación No Le he tocado Le he empujado Un poquito Vale Los ascendidos Que no tengo alerón Y no freno Y que me hacen Un poco Me dan Tabla de recompensas No me Ay Dios mío Parece que te dan mejores recompensas Con un poco Con un poco Sí Tenía el auto También Te lo voy a pasar El enlace Por si acaso No ya Pero es que El Sgame Me ha pegado Un volantazo Para mi lado No sé por qué Tío Ah me acuerdo ¿Por qué no juego ¿Por qué no juego a Mgp? Tío Ah me dan mejores misiones de mundo Mejores semanales Sí te dan mejores recompensas Por lo que estoy diciendo Sí 30.000 monedas de oro 30.000 monedas de oro ¿Cuál? El meredador dorado 30.000 monedas de oro Pero es una montura Almooster por segundo A mí que me importa El que me importa Que se hacien Es Ivaldago Claro No se puede vender La puta montura Es cierto A ver Bueno Hay unos 1.100 Miserefe 65 Miserefe 65 25 Sí Cosigo Sí Ah que no me acuerdo de esto Me voy ahora A hacer Después que esta O voy A la ruta 1250 Bueno Está bien Madre mía ¿Qué Dyson Se acaba de Marcar José María Sánchez Tú Que Se ha cagado El Javier Más Y ha tenido que Dejarle espacio Porque si no Lo mataban María Sánchez ¿En serio? ¿Has hecho cosas? Sí Yo si sale Sefticar Y me reengancho Al grupo Sin daños Voy ahí Talibán ¿El Ize? Madre Sí ¿Qué ha provocado Que a Luis Le van a ir Una patente para Llevarse sanción Porque llevas el alerón Tocado No se puede quitar No se puede quitar Sí No se puede quitar 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 Chukla Chukla Y te lo robo Aquí también Esperame Chukla Que te voy a adelantar Toma La ha robado Vale Chuklado Tiene también Que pena que la danineta no está No, la han expuso Permanentemente del canal Literalmente Se lo buscó Madre mía El adelantamiento De nada Mosca Lo he visto en el directo De FAQ ¡Guau! ¡Guau! ¡Animush conexión! ¡Guau! Pero no me gires Ay Dios mío Ahora te voy a Empujar para afuera Por favor El pasapuesto Enfadado No, sí Es la segunda Que me hace lo mismo Vale, tío No, y tú ¿Sécima? Sí, por favor, eh Por favor, no necesito, eh ¡Vamos! Madre mía Alex Gain Te va a hablar por prima Te va a decir Es que estás tratando Antes de desatarlo O sea Es la segunda Que voy más rápido Que el en recta Y justo cuando me va a poner En paralelo Gira para que le choque Por detrás, tío De hecho Me va a meter en su Twitter A ver, querido No, no, está en directo Está en directo A ver, no, está en directo A ver qué dice A ver, qué dice Está en directo Es que ni le sigo, tú ¿Qué risa ha sido eso, tío? Voy a matar Espar No, no, no No, no Voy a matar Y soy asiento Variosos, tío Bueno Otros medios y hasta el final Yo te lo he dejado Os digo cu... Os digo cu... Os digo cu... Os digo cuándo... Cuando... Cuando lo hago, ¿vale? Qué pena, tío No... Ah, está en 98 Ay, ahí Bueno Iván López no para, ¿eh? Ah, que le ha puesto Tendréis fiel de delante Oh, qué grande Gracias No Te van a meter en tu tuit Hostia Creo ¿Quién? Alex Gay Vamos a saludar Hola, saludos Alex Gay Sé que me estás escuchando ahora mismo Eh, bienvenido a streaming En donde te vamos a flamear todo el tiempo Pero no digáis esas cosas No, no, no Te van a hacer raid Te van a hacer raid, Spark Grande Eh, ha salido Y encima salgo delante de Bombay Let's go Let's go Salgo del... Salgo octavo, ¿eh? Salgo octavo Salgo de... Salgo de... Yo voy segundo ¿Van a empezarlo ya? Grande Alex Gay Grande Alex Gay Te han hecho raid? Sí Lo he dicho anteriormente No tiene sentido No tiene sentido No quiere, es un grado Pero es que a cierta hora ha sido su tío en mi gábana No aburre Pero quién se ha matado Se ha matado a Alex Gay En serio Alex Gay Sí, Alex Gay Con el paro, sí O sea, si podéis ir a mirar mi retrovisor en el bot Tranquilo 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 Como que de primero sería un poco XD, la verdad, ¿eh? Pues, XD honorable, por tu parte XD es honorable Eh, prepárate para la entrevista, ninja No, no, no Pide la, canjeala por puntos en el canal La, la verdad es que no quiero, la verdad, la verdad es que no quiero, eh Toma que te encanta ni un raid, te encantaría un raid Shadow Legends, patrocinadores que sean de la forma de la voz Literalmente patrocinador oficial Literalmente, eh Pero bueno A ver si nos dicen de nuevo, hola ¿Qué se ha puesto aquí al Panagarm? Es que lo malo es que tengo a José María Sánchez Ah, Ibar Lago con duros ¿Qué? Yo tengo que Mbappé detrás con duros No, no, Ibar Lago con duros va a tercero O sea, eso me va a venir bien porque va a hacer la típica de Eh, ¿sabes lo que te digo, no? Eh, sí, sí, Javier Mas, por cierto, también duros nuevos Ah, para el parque, para nada Si aguanta, si aguanta José María Sánchez, yo me siento contento, la verdad Y cómo te, y cómo te sientes triste? Sí, la verdad es que sí ¿Cómo se sienta triste la gente? Pues mira, te sientas y pones una cara triste y ya está Mira, otro, otro ¿Quién es el último, Haas? Isaac Isaac, tiene que ser Isaac Isaac, carrera para mirar, eh Ha tenido mala suerte, ya está No, no, ha tenido mala suerte, se ha tirado al interior, en la curva 1 que no sé dónde estaba el interior Le decís coin flip a Cachona y no a Isaac Isaac literalmente tenía que estar primero del campeonato Pero es que es lo de Cachona más pasto ¿Tiene ritmo para estar segundo o tercero peleando con vosotros? La verdad que sí Y hace eso Yo creo que en Bahrain puedo intentar ir a por la win, la verdad Oye, esto sigue Yo quiero intentar ir a por el podio en Bahrain Yo también, yo quiero intentar ir a por el podio, la verdad Ah, nos falta un healer Ah, no, primero intenta terminar en Bahrain No, en Bahrain termino seguro En México no, en México no termino Ah, que tengo 3 segundos Es que, es que, es que, es que, es que, te, 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 te adelantaste bastante en el, en el Maño, es que tenía que arriesgarme, que estaba el último que crece Alan Pues yo que sé, tío Intentar aguantar un poquito cuando veas que hay un poquito más de, de ahí, tú, ahí, ya no entiendes A mí lo que me importa, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí lo que me importa Es que Iván Lago y José María tengan 3 segundos Eso ya sé Yo tengo delante al Monster y a Eduardo Yannis con 3 segundos Aquí tengo a Iván López que no ha parado con 3 segundos Por cierto, descubrimiento a la semana Eh, pan rallado de ajo y pereje Tranquilo Eh Píllalo Y que, y que, y que ha pasado Nada No sé, es que, es que me salía ahí como de, recibo objetos, pero no Es que literalmente me has puesto una manzana y ha sonado la campana Efectivamente Y ahora me vamos a volar un rato Mira, este minijuego me da 105 de Ariba Vuela, vuela, vuela Vuela No, no tengo el vuelo aprendido aquí Ah, llevo yo mala conexión Debería Agua ¿Qué llevas tú? Supongo que los 800 megas de Movistar son mal pa'l juego My bad My bad Ya ves, ¿qué crees que haga, tío? Tío, a esta no sé que tengas 2 gigas, no puedes jugar tú Ah Vale Quedan 8 vueltas Eh, que vas más, tío Que no juegues más a la F1, cojones No juegues más, quedan 11 vueltas No, pero, es, es lo que le digo a Ghost, o sea, a mí él, a mí me salís todos con mala conexión Sí O sea, no, no es que, es como, es raro, ¿sabes? Yo he reiniciado el juego antes Es rarito, rarito Es culpa mía Me va literalmente siempre bien Vale, tienes 2 gigas, tío Como tienes 2 gigas, cojones Situación ahora mismo, vale, lo cuento Quedan 11 vueltas 2 no van a ser, 2 no van a ser de, van a ser sin, sin DRS Y las 9 vueltas que quedan son con DRS Gracias, Ana Ok Gracias por la anima Claro, hombre Así que, vamos a ver, a ver, a ver si podemos intentar hacer... Gracias por la anima Eh, empezar ya... Tío, que te enfermo el chiste del mundo ya A ver, jugar algo es de enfermo, así que... No, si yo, Alex, yo del accidente no te he echado la culpa Te he echado la culpa de que, cuando te iba a pasar en la recta Ya iba más rápido, me iba a meter por dentro y me has pegado un giro... Que te he dado por detrás El accidente... Debatible que... Que... Está ya estampado La verdad Debatible Muy debatible Eh... El cambio de dirección, para que me choque contigo, porque voy más rápido... Amin Que bueno si no, repórtalo, yo qué sé... Yo no gire... Yo no gire... Bueno... Debatible otra vez... Olvido Claro... Todo el carro detrás de este que te acerde a cinco centros por la hora... A capa de cinco centros por la hora... Bueno, ¿cómo ha salido ahí, Spad? No vale, tío Otro de SPL El Malaka, espérate, un momento ¿El Malaka está en un equipo? Sí, creo que sí Sí, está en un equipo corto SPL es rollo VR7, creo Legalmente los podemos echar, sí Efectivamente Voy en modo talibán, eh, perdón ¿Modo talibán? Esa curva sí que ha sido talibán Dios Guara, 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 guara Guara, venga, trompeta Dale, DRS, dame DRS Llévame Dame la mano Se le va de alante Se le va de alante Escucha a los que son bajos del tribunal Ya, ves Tienes parén sobre todo, tío Esto cual iba Ah, que el cofre está ahí Vale, es que Si banco que no hay ningún safety car Hasta el final Quedo podio Porque no voy a gastar ERS Pero claro Pecario, trombo, rica Estoy viendo Estoy tabuleando como un loco Ya, por eso Me voy a esperar Necesita DRS, nada No Así que ya saben Es maldraxos Es de la horda, ¿no, José? Claro es Es que me he visto el lore hace nada Y tengo entendido que es una especie de fortaleza flotante Oye, oye Su habilidad, el cono, la R mi fortaleza Parece el roque, es el roque, ¿no? Se están peleando el Iván y el José María Creo que no debería ir a por ese No Joder Ya es mala suerte María, madre mía, lo he visto en directo, tú, de la MGP No La bitoneta, ¿no? Eh, pásame Pásame, pásame Se han roto el héroe, ¿no, Sparks? No Bueno, me han, no, me lo he No Espectador de yo Nada, o con la vuelta rápida Sí Trasca el punto y ya está Nada más por juego O Grassgate Para que ganen el Oscar Ya sabes, niño, maravilla, que vas primero Lo tengo, lo tengo perfecto, ¿eh? Para hacer crackle ¿No? Sí Oye, pero por qué estoy tankeando yo, tío No, no, lo tengo perfecto para ganar, ¿eh? Perfecto No, si lo estoy viendo, si estoy viendo el directo de MGP también poco Se están peleando más José María Sánchez y Iván López, que tiene 14 vueltas de neumático medio Así que... Sí, no, no he parado, o sea, ya lo tengo Así que GG O sea, constante y ya está Ahora no me abrís, por favor O sea, quiero estar tranquilo No te hablo, pero voy a hablar a José Ok, perfecto Otra vez, Chus Sin mana Si esto se queda sin mana Ya veo Aléjate, dos temas Cuidao DRS ha sido enabildo, DRS está ahora enabildo Pero es que no sea que le están atacando Ahí Te está reventando eso, ¿eh? Let's go Ahora tienes que ir a otro sitio, ¿no? No, no me imagino O ya ha terminado No, o sea, es la primera fase No, son varias Al suelo La gente conoció la postura, ¿no? Tengo unas cuantas posturas ya Ahí está, viene un puto flipado con los putos bandos Ah, y se lo están saltando Caution Caution ¿Has su aporte de reducir algo bien? Sí, y este sí Me da la trombarca, ¿no? Y de hecho, si hago así No hace más daño Pero es que activa la 5 carga Ok Mira, voy activando las cargas poco a poco Y la da una me va dando más daño Y después la última puedo activar estos más caras Uff, tú no, la verdad Metar al motilador De hecho, mira lo que es que me lleva la trombarca Y ahora hago así, mira Yo sé el DPS, tú No, te has pillado el agro, tú No, no, no se ha reseteado No, no se ha reseteado No se ha reseteado cuando muere Tengo una muy mala experiencia en un MMO Que jugué, y que cada vez que se liaba Se reseteaba y eso era Fuah Una tilteada que Que todos los vean, no se nota un puto huevo Tienes con una atracción súper tocho Ah, el monster fuera Sí, Stigar We're approaching the pit window It'll be on the soft Nada, la vida es buena a veces, Spark, ¿eh? Y con vuelta rápida asegurada No, si no, voy a puntuar rápido Eh, sí, hay mucha sanción delante Mucho loco La gente, la gente se cicla Bueno, buena Tengo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de José María Madre mía Pero que ha hecho Danik Tenía la carrera hecha, tío Puedo que tendría Delta Pero tienes 15 segundos para el puto Delta ¿Qué ha hecho Danik, tío? Es que Danik le ha frenado literalmente a Alec ¿Quién es Alec? No sé, pero te lo miran En el campeonato de MGP De Alex Lili Vysupa Ah, vale Lili Lili No No Eh, no A-G Vysupa La gracia de ese apellido es decirlo mal Ya, ya, ya Es que yo creo que va Yo creo que no va a parar Es un uso, ¿no? El chaval ese o algo así ucraniano No sé José María Uy, eh José María ha pasado A congelar la línea Pero no sé Tú no querés parar, ¿no? Claro que no Hombre, hombre, coño Eh, tengo medios Nuevos No, y además quedan Siete vueltas O sea Eh, ¿en qué vueltas se lanzará más o menos? Para saber Dos o tres vueltas Tres cuatro o veinticinco La veinticinco, ¿no? De la veinticinco, ahí haces un paro en el copón Calientas tus neumáticos y salís siempre en la curva, tío Oye, oye, oye Es que tengo miedo, tío Tengo cosas amarillas Este barroco Ah, bueno, que voy a ir a salir, eh, si vos Hay quien no hay Eh, y coña mala, eh, na, ¿no? Ah, hijo de puta Podría haber parado y salir delante Está con los chisizanos Ahora, ahora mismo Se irían la veinticuatro Hace una vuelta Y la veinticinco En la veinticinco se iría Vale Pero te iba a decir una cosa Que cuando digas el Seftycar se está yendo Haz un parón del demonio, tío Sí, sí Yo creo que se va a ir en la Cuatro vueltas Dos eras sin DRS Entonces solo habrá dos con DRS Vas a relanzar en la veinticinco No, en la veintiséis No, en la veinticinco En la veinticinco En la veinticinco Porque es que en la veintiséis Creo que no, el juego dice que no Pues depende de si a André Vázquez lo apeteceis rápido Se ha matado un pavo Sí, yo no sé quién es Que es que es el lavitotero Sí O sea Iba mirado el minibapa Iba quemando gasolina O sea Si es listo hubiera salido delante Si viene el modo talibán Ah, estás en atrás Guara, guarra, guarra ¿Cómo es? ¿Decario? ¿Es la canción eso? No sé No caigo ahora, tío Es nueva La que estoy usando el Dua Todo el tiempo Ahora Ah, el Dua es que no lo veo No me gusta el Sublane, tío Me parece aburría Oye Cuidado que te la come Te la has comido Dios Un cuarto de vida está bastante... Es bastante doloroso A lo que gano Hombre La verdad es que está bastante roto tu equipito Sí 2.30 Ah, bueno, esto sería de práctica Nunca había hecho esta mamorra El lunes va a haber tasística al igual Siempre es una primera vez Es... ¿Tienes que caer en 24? Sí Sí Serán en esta zona Pues ya sabes, niño maravilla Relanza es que es un truco que siempre hago yo Me da igual Ya lo digo ya aquí porque es el de tercera ¿Cómo? Relanzo siempre en el apex de la curva de la última curva Por eso tienes que... Por eso tienes que... Reinteracerte muchísimo para que no se bugue el juego Porque no ha pasado el safety cut Yo creo que si ibas primero relanzar ya en recta O sea, pa' que haya caos O sea, voy a hacer que voy a coger mucha arcen O sea, voy a irme para la izquierda Y luego para hacer un apex más gordo Pero en verdad voy a relanzar a la recta ¿Sabes? Lo que digo Sí, sí, pero no... O sea, mientras no cambies de velocidad puedes Claro Yo os aviso Sí, pero no sé qué Yo os aviso, ¿vale? No le haces la de a uno a uno a uno ya A uno a tres No le haces que tenga reflejo Vamos tan atrás que creo que eso es peor Porque lo vamos a chocar con la gente Puede que tenga reflejo No estaba atacando, me estaba moviendo Ah, pues a lo mejor no tendría... ¿Tú no usas un quemado o algo así? Eh, no Es de PS Coño, que hay que calentar Lo único que usas de quemado es... Uy, como se me ha ya se ha leído Mierda Pues qué suerte Ah, pues ahora relázalo antes que puedas Sí, sí, lo voy a hacer Llaves Ni te lo pienses Eso sí, ten cuidado en el tercero Que no sé quién es ¿Eduardo Llaves? Eh, Eduarda, Eduarda, Eduarda Es que Nando como se ponga top 5 Me cago encima, eh Te lo digo eso Ah, no lo va a pasar No lleva sanción No, pero no lo va a pasar Voy a intentar relazar Es posible Sí, o sea, hacer el plan que tenías tú en tu cabeza Oye, oye Oye Justo voy a tener que cortarlo Me cago en Dios ¿Por? Lo voy a comer Jeje ¿Qué te toca comer? ¡Para, para, José María! ¡Pu! Le ha parado la ida ¡Pu! ¡Pu! ¡Hasta luego! Salgo Salgo inmordo Ha salido perfecto, tío Es por esto, ¿no? Ha salido perfecto, eh Nada, loco, es parte Nada, nada No voy a pelearme contigo ahí Nada, se están peleando los detrás también De puta madre Que freno tan tarde que me como a los de alante, tío Los frenos Ah, que me llevan a donde están Ahí están haciendo Una melea Sinceramente ¿Qué es verdad? ¿Va a trompear a alguien, eh? No sé ¿Has visto? Y aprovecha arriba para adelantar Es que me cago la puta La gente adelantando en bandera amarilla Hombre, Sfax también lo ha acabado de hacer Pobre, ya, pero era más acción evasiva There's five laps of fuel remaining Necesito que Eduardo, tío Necesito que lanza ahora, eh Se ha matado Que no salga, por favor Ah, si sale es para Es para decir, o le sancionáis ya de una puta vez O no corremos Para mí me vendría bien, eh Porque es igual que el otro día en el chat Si no eres un normal Y eso a Luis ¿Sanciones? ¿Combuna? No, 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 no Vamos a volver Para esto es más morrano No, 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 no ¡Gracias! 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 Ahora, ahora se ha matado. ¿No se han matado? Ahora está Gany. Hiciendo aquí el cortesito por los múmulos. ¿El póster que han acabado hacer a Mbappé? ¿Qué? Hay tres lapas de combustible. ¡Uff! Por un puto pixel no he matado aquí a alguien. ¿Se te ha ido la frenada o...? No sé, yo freno y el coche va recto. Aquí peleando en las putas S, tío. No sé, yo no sé. ¿No? Tiendo compañeros de equipo. Otra vez, le di al galante. Condiciones se ve estables en el momento. No cañones, currently expected. Se mata como el bits más rápido en el momento. Me voy a quedar sexto porque los dos Mercedes están decidiendo pelearse. Bien, se pelea, se pelea, bien, 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 bien. No me hagas. Me lo vas a aguantar teniendo tres segundos, Eduardo, me lo vas a aguantar teniendo tres putos segundos. He adelantado al otro porque le he empujado fuera para esquivar el trompo. Es que no sé por qué se ha metido ahí, tío, podría haber entrado en otros sitios. Y yo creo que le deja espacio. Bueno, da igual. ¡Olé! Me va a caer sanción a mí seguramente, así que... Tercero. Cuarto. Cuarto y porque los Mercedes son bobos y se ponen a pelear entre ellos, la verdad. Me han dicho que voy a tener sanción, en serio. De coña mala, ¿eh, Nano? De coña mala. O sea, se han puesto a pelear entre ellos los dos con sanción de tres segundos. Solo sé que es de coña mala. ¿Y por qué te vas a tener sanción? Me han dicho que me van a sancionar, WTF. No, tú has sacado aquel idioma. Es que has matado a José María, seguro, de alguna manera. No, no, he matado a, sin querer a Iván, porque se ha metido en un sitio bastante complicado, la verdad. No, pero ya sabes. MGP. ¿Qué te espera? Bye. Bye.